Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a comentar cómo escoger una batería de condensadores a partir de mediciones. En este tercer vídeo vamos a ver cómo escoger o cómo vamos a determinar qué tipo de maniobra es la más adecuada para nuestra batería de condensadores. Los datos que vamos a necesitar para poder hacer este análisis son la potencia reactiva inductiva trifásica, la suma de las tres fases, también la potencia reactiva inductiva máxima que hemos tenido en los periodos de error de los registros y la potencia reactiva mínima. Si no os acabáis con esto de los conceptos máximos, mínimos, promedios, etcétera, os dejo aquí un vídeo donde explico cómo interpretar los valores máximos, mínimos y promedios de unas mediciones eléctricas. El segundo aspecto importante que debemos de tener en cuenta es el periodo de registro que vamos a emplear. No es lo mismo hacer la interpretación si vamos a hacer unos registros cada 15 minutos, cada 10 minutos, un minuto o cada segundo. Entonces los resultados de interpretación que vamos a aplicar van a ser completamente diferentes. Y por último también es muy importante preguntar o averiguar qué tipo de cargas pueden existir en esta acción. Sobre todo si hay cargas que pueden tener picos de corriente muy bruscos y muy cortos en el tiempo como pueden ser equipos de soldadura o prensas. Porque eso sobre todo nos va a hacer una fluctuación muy rápida de la potencia reactiva. Bien, cuando hablamos de tipos de maniobras de las baterías de concesores básicamente nos vamos a encontrar de dos tipos o maniobras con contactores o maniobras estáticas o por tiristores. Entonces cada uno tiene sus ventajas y sus contras. Los contactores normalmente el coste de material para sustituir un contactor o disponer un contactor es más barato que no unos semiconductores como son los tiristores. Otro es la reparación. Un contactor suele ser un elemento más asequible o más común en el mercado y por tanto es más fácil hacer la reposición en el caso de que el contactor se haya dañado. Y también es una maniobra que normalmente los recursos estándar ya están preparados para hacer este tipo de maniobras sobre los contactores, no tanto sobre los tiristores. Pero por contar los contactores primero es un elemento que cada vez que va cerrando se va produciendo un arco y va teniendo un desgaste mecánico. También en el momento de conexión no tiene en cuenta el punto en cual está la señalidad en tensión y puede producir unos transitorios de perturbaciones en tensión. Si hay material o equipos más sensibles ante estas perturbaciones de transitorios de conexión de las baterías de condensadores pueden verse afectados. Otro es el mantenimiento. Ya como hemos dicho antes tiene un desgaste mecánico por tanto tenemos que ir procurando pues cada 5.000 maniobras y revisando el estado que tienen los contactores. Y por último también es muy importante la velocidad de actuación. Pensad que este tipo de elemento de maniobra los contactores están pensados para cargas que unos tiempos de actuación de más o menos entre 4 o 10 segundos es lo más normal que vas a encontrar de maniobras hechas con contactores. Por tanto si encontramos cargas que tienen una fluctuación muy rápida como la que hemos dicho antes, pueden ser soldaduras o prensas, etcétera, no llegarán a actuar. Por tanto van a ser totalmente ineficientes este tipo de maniobra. Tener esta maniobra con contactores y tener una fluctuación muy rápida ni se va a enterar y no van a actuar para nada. Por otro lado tenemos las maniobras con tiristores. Tienen unas ventajas que es primero sobre todo la velocidad de actuación. Pueden actuar entre 2, 3, 4 ciclos. Ciclos, no segundos, sino ciclos. O sea estamos hablando en redes de 50 Hz pues entre los 40, 60, 80 milisegundos aproximadamente. También el momento de conexión suele ser controlado, ¿vale? Porque con un utilizador puedes controlar el momento de conexión y normalmente se hace con paso por cero, con lo cual minimizas o reduces prácticamente completamente el transitorio de conexión. Por tanto no se genera ninguna perturbación en tensión al resto de instalación que puedan verse afectados por ese transitorio. También un mantenimiento más sencillo porque no hay un desgaste mecánico. Por tanto puedes tener perfectamente 2, 3, 5 millones de maniobras y el tiristador estar en perfectas condiciones. Y por último, básicamente esto, no se produce un desgaste mecánico. Pero por contra, normalmente los sistemas de conexión de maniobras con tiristores suelen ser más caros. Tienen un precio más elevado que un contactor. Es más difícil de encontrar normalmente este tipo de solución al mercado. No está tan disponible como repuesto. Un segundo factor es la disipación de calor. Son elementos que normalmente requieren de unos radiadores y poder evacuar de forma más óptima el calor que se produce en estos semiconductores. La maniobra es más compleja ya que normalmente van asociados unas placas de controles que pueden hacer este conexionado para evitar esos transitorios que comentabas. No simplemente pues doy la señal y ya está, sino hay una tapa de control detrás y normalmente va asociado también un regulador para poder hacer este tipo de maniobras para tiristores. Y por último, un coste de reparación que puede ser más elevado. No es un contactor, lo quitas, lo pones y ya está. En cambio, cuando son tiristores, si quieres repararlo, pues tienes que tener ciertos elementos condicionantes al hacer correctamente esa reparación. Bien, para hacer el análisis, básicamente lo que vamos a observar, primero os lo enseño aquí gráficamente, es que tenemos en el eje vertical la potencia reactiva inductiva y en el eje horizontal es el tiempo, con lo cual vamos teniendo diferentes registros. Entonces, cuando se producen estos picos transitorios rápidos, normalmente lo que observaremos es que hay una separación entre las curvas de los registros, entre el valor de potencia reactiva trifásico y el valor máximo o mínimo. O sea, cuando veis aquí una separación, significa que entre este periodo de registros se ha producido un pico máximo de consumo de potencia reactiva, pero que ha durado muy poco. En cambio, en el mínimo sucede exactamente lo mismo. O sea, si tenemos un pico mínimo dentro de este registro, nos va a separar del valor de potencia reactiva trifásica de este registro. Esto, repito, en el vídeo de cómo interpretar máximos, mínimos y promedio, lo puedes ver y entender un poco mejor. ¿De acuerdo? Sobre todo, es procurar ver estas diferencias que hay entre el valor promedio máximo y el mínimo. Lo ideal sería que estuviesen muy pegadas. Esto es más frecuente, sobre todo, cuando utilizamos unos periodos de registro más largos. Si nosotros vamos a medir cada 10-15 minutos, es más frecuente que encontremos este tipo de situación, que haya una punta arranque dentro de estos 15 minutos que nos haga separar estas curvas. En cambio, si utilizamos un periodo de registro más corto, un segundo, cinco segundos aproximadamente, normalmente, a no ser que tengáis las cargas que antes hemos mencionado, estos valores van a estar más juntos. Entonces, para hacer el análisis, aquí vamos a hacer igual que hemos hecho como en el segundo vídeo, para escoger la batería de condensadores, vamos a calcular el MAPE, ¿vale? Que es el valor promedio del porcentaje de error, ¿vale? Pero en este caso, vamos a hacerlo sobre el valor máximo, ¿vale? O sea, el valor promedio de potencia reactiva trifásica con el máximo, y vamos a hacer lo mismo con el valor mínimo, ¿vale? Os pongo aquí otra vez la fórmula, que simplemente es hacer en valor absoluto la diferencia entre el valor, en este caso máximo, menos el valor de potencia trifásica, dividido entre el valor de potencia máximo, ¿vale? En valor absoluto, y hacemos el sumatorio de todos los registros. Y luego lo dividimos con el total número de registros que se hayan producido. Luego lo veremos un poco más claro con el ejemplo práctico que os enseñaré a continuación, ¿vale? Hacemos lo mismo con el valor máximo y con el valor mínimo. Pero también vamos a hacer otro tipo de análisis, que es ver la media móvil de las pendientes de cada tres registros. O sea, cómo va fluctuando cada tres registros. Y lo vamos a observar con una técnica que es la media móvil de los registros, ¿de acuerdo? Pues vamos para allá, para el ejemplo. Bien, continuamos con la parte práctica. Aquí tenemos una serie de registros hechos cada cinco minutos, como podéis ver aquí. Donde tenemos los registros de la potencia reactiva promedio dentro de estos periodos de registro y la potencia reactiva trifásica máxima registrada en estas ventanas de cinco minutos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, simplemente para que lo veáis de forma gráfica, estos son cada uno de los registros en el tiempo, o sea, cada cinco minutos. Y en el eje vertical tenemos la potencia reactiva inductiva trifásica y la potencia reactiva inductiva trifásica máxima de los periodos, ¿vale? Aquí, lo que os cantaba antes en la parte teórica, sobre todo lo que nos debemos de fijar es cuán rápido pueden fluctuar las cargas. Aquí podemos ver dos situaciones. Una es la diferencia entre el punto máximo y el valor promedio del periodo, donde aquí veríamos, por ejemplo, aquí podemos detectar situaciones que hay una cierta fluctuación porque están separadas la curva de potencia trifásica respecto a la potencia promedio. En cambio, un sistema que es más estable, veríamos que las líneas están más juntas, como por ejemplo aquí, toda esta zona aquí, que fijaos que las líneas de máximo y promedio están más juntas, ¿de acuerdo? En cambio, situaciones como estas, que aquí hay cierta fluctuación, o situaciones como estas que vemos aquí en la parte final, donde hay una fluctuación mucho más rápida. Esto por un lado, y la otra es la propia fluctuación entre los diferentes registros, ¿vale? Que aquí vemos que hay poca fluctuación de registro a registro. En cambio, aquí sí que, aquí y en esta parte de aquí, también vemos que hay una fluctuación bastante importante entre los diferentes registros, ¿vale? Que es lo que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, quitamos la gráfica y vamos a seguir lo que hemos indicado en la parte teórica. Primero, para luego hacer el análisis del MAPE, vamos a calcular la potencia máxima que hemos tenido entre todos los máximos. Simplemente ponemos potencia máxima y buscamos el máximo entre todos los valores máximos registrados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los valores máximos. Por tanto, aquí, esto estaría mal, no sería un porcentaje, sería un número. ¿Vale? Entonces, aquí venimos que la potencia reactiva máxima de los máximos sería de 647 KVR, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, por un lado, el MAPE, ¿vale? Que sería simplemente, es igual al valor absoluto de el valor máximo menos el valor promedio dividido entre el valor máximo. Este sí que sería en valor porcentual, que es, teníamos un error promedio, perdón, en valor absoluto de un 9,6% entre este valor y este, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente lo que haremos es hacer lo mismo para todos los valores, ¿vale? De cada uno de los registros y, ciertamente, lo que dice el MAPE es, aquí diremos de calcular el MAPE total de los registros, que aquí simplemente sería igual a sumar todos los registros, que sería como una especie de promedio, dividido entre la cantidad de registros que tenemos. Por tanto, vamos a poner aquí contar y vamos a utilizar lo mismo, del F2 hasta el F122. Entonces, aquí nos está indicando que el valor, el error absoluto, por tanto, fluctuación entre el valor máximo y el valor promedio es de un 10,98%. Pero, claro, aquí lo que nos interesa sería más es verlo en valor absoluto. Por tanto, aquí vamos a calcular el weighted MAPE, ¿vale? Que es el valor ponderado, ¿vale? Vamos a poner aquí weighted MAPE, que será igual a, a coger este valor multiplicado por el valor máximo, dividido por el valor máximo de los máximos, ¿vale? Entonces, simplemente hacemos esto, y aquí nos saldrá, si lo hemos hecho bien, el error, ¿vale? El valor ponderado, que no tendría que ser en valor porcentual, tendría que ser en número, vamos a ponerlo así, en número, sería el error ponderado que tendría esta desviación, ¿vale? Porque no es lo mismo tener una desviación de un 10%, prácticamente como es este caso, con apenas 40KURs, que tenerlo con 300 o 400, ¿vale? Entonces, simplemente arrastramos, y aquí tendríamos el valor ponderado de desviación, ¿de acuerdo? Bien, aquí ya tendríamos calculado el ponderado del MAPE de cada uno de los registros, ¿vale? La importancia que tiene sobre cada uno de los registros, entonces, fijaos que aquí, ¿vale? Es que hay un mayor desequilibrio, sobre todo, aquí el valor ponderado también tiene una mayor relevancia que no en los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el valor total ponderado podemos ver que es de un 3,77%, ¿vale? Enfrente a valor promedio de la media del error porcentual absoluto que puede tener cada una de las mediciones de este registro. Entonces, aquí vemos que si tenemos unos valores superiores a, más o menos, un 15% y, sobre todo, en el peso ponderado superiores a un 5%, esto es criterio más propio, podemos considerar que el sistema puede presentar cierto desequilibrio a nivel de potencia, ¿vale? Pero tampoco no es del todo determinante. Ahora vamos a pasar a hacer el análisis de la fluctuación que va a tener entre diferentes registros. Entonces, aquí vamos a calcular la pendiente de cada uno de los registros. Entonces, simplemente hacemos, bueno, en este caso pasamos aquí, sería el valor absoluto de este valor menos el valor anterior. Así tendríamos la pendiente que hay entre cada uno de los registros. Entonces, aquí simplemente le damos para abajo y veremos cómo es la fluctuación real entre cada uno de los registros. Entonces, aquí vamos a buscar la media móvil, la media móvil de los tres registros, ¿vale? de tres registros, que es simplemente coger en este punto y hacer la suma de estos tres registros y dividirla entre tres. Entonces, aquí vamos a quitar unos cuantos decimales. Esta sería la fluctuación que ha tenido entre estos últimos tres registros, ¿vale? de las pendientes de estos últimos tres registros. Ya sí podemos hacer exactamente con todos, ¿vale? Cuanto más fluctuación haya entre estos tres registros, más elevado va a ser este elemento. Entonces, para verlo más claro, vamos a hacer una gráfica. Para hacer la gráfica, vamos a hacer primero insertar una gráfica de tipo línea y vamos a seleccionar los dados. Por un lado, vamos a introducir las potencias. Perdón, no he dicho mal. Esto sería igual a la potencia trifásica. Y aquí vamos a escoger los datos de potencia relativa-inductiva trifásica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a agregar también el de, hemos dicho el de pendiente. Pendiente. Que en este caso van a ser estos datos. Y vamos a agregar, por último, los valores de media móvil. Entonces, aquí vamos a poner los valores media móvil. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica. Donde podemos ver, por un lado, cómo es la fluctuación. Esperad, lo bajo un poco más así, para que lo veáis mejor. Y creo que así también se va a ver mejor. Por un lado tenemos la línea... Vamos a colocarlo así. Así, mejor. La línea verde sería la curva de potencia relativa-inductiva. ¿Vale? Como va a ir fluctuando. Y luego tenemos, por un lado, la línea azul, que serían las pendientes entre registros. Fijaos que aquí, sobre todo, hay una fluctuación muy bestia entre un registro y otro. Patiente, más de 500 KVRs entre un punto de potencia al valor máximo. Por tanto, una fluctuación muy rápida, que baja también de forma muy importante. Y luego, fijaos la evolución, que sería... A ver si lo podemos ver así mejor. A ver si lo filtro. Vale. Aquí quitamos los valores de potencia. Vamos a dejar los valores de media y pendiente. ¿Vale? Aquí. Lo he hecho bien. Aplicar. Ahora. Bien. Aquí tendríamos los valores de pendiente. ¿Vale? Que es la fluctuación que ha habido entre registros. Expreso todo aquí, fijaos en la línea amarilla, que es la media móvil, que es la fluctuación que hemos tenido en cada tres registros. Fijaos que cuanto más elevado o más pronunciado sea este punto, significa que en este periodo de tiempo hemos tenido una serie de fluctuaciones muy, muy, muy rápidas entre los diferentes valores. ¿Vale? Hay valores muy elevados, ha bajado y ha vuelto a subir y ha vuelto a bajar. Por lo tanto, en cambio, un sistema que es menos fluctuante se encontrará prácticamente a nivel cero. ¿Vale? Que serían en estas circunstancias estos valores que tenéis aquí. Aquí también ha habido un poco de fluctuación, pero no es relevante. Es prácticamente unas fluctuaciones. Si ponemos aquí el valor, no lo puedo encontrar aquí. No me aparece ahora. Serían alrededor de unos 20-30 KORs de fluctuación. Si vemos que esta media móvil tiene unos valores superiores, sobre todo a los valores de potencia reactiva del primer escalón, ya sería sintomático de tener que aconsejar poner un sistema de conexión con tristores, para que sea mucho más rápido adaptarse a esas condiciones de fluctuación. Pero, ¿qué pasa? Que aquí las mediciones están hechas cada 5 minutos, con lo cual no nos da esa perspectiva global de cómo son las fluctuaciones del sistema. Por lo tanto, aquí sería conveniente, aunque sea un periodo de tiempo más corto, hacer un registro con un periodo de registro de alrededor de un segundo o 5 segundos, para ver realmente dichas fluctuaciones de carga. Mejor que este periodo de 5 minutos. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado más claro cómo escoger diferentes tipos de maniobra y qué vale es la diferencia entre una maniobra con contactor y con tristores. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos de blog4nex.es. Hasta luego.